Música Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar. Música Todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo, los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable. Música 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 Música